...como este es muy importante en la historia, en la historia de los pueblos y fundamentalmente de nuestro país porque recién lo decía, perfectamente lo ilustraba Rodolfo, cuando decía hemos vivido prácticamente un mes de, sobre todo de recuerdos y de homenaje y fundamentalmente de recordar a cada uno de los hombres que forjaron este país que hicieron y que defendieron algo tan lindo como es la educación porque sin lugar a duda que un pueblo que está educado es un pueblo libre por eso es importantísimo también de que no se debe manejar las cosas con imposición sino que a veces el consenso es importante, ponernos de acuerdo es importante y por eso es que no debemos bajar los brazos, por eso es que siempre, siempre nos tenemos que poner de acuerdo porque no nos puede, no nos puede, no tiene que haber esa distancia y fundamentalmente cuando uno pregona el crecimiento, el crecimiento de un pueblo yo quiero aprovechar la oportunidad para desearle feliz día del profesor, a todos los profesores de nuestro departamento, de nuestra provincia, de nuestro país y pedirle a los que ya no están y pedirle a Dios, nuestro Señor, que le dé el descanso eterno por haber luchado y por habernos dado tantas cosas lindas para que la educación siga creciendo para que la educación llegue a nuestra sociedad y no se vaya nunca pero también recordar a José Manuel Estrada, recordar a Domingo Faustino Sarmiento como a tantos profesores más que lucharon y que trabajaron mucho por nuestra educación yo hoy también quiero aprovechar la oportunidad para desearle, para desearle a todos los profesores porque han tenido no solo que han tenido que elegir una difícil tarea sino que hay que admirar el coraje que tienen para llevar adelante, para transmitir los conocimientos para que tengamos una sociedad mucho más justa, mucho más importante y también aprovechar que tengo dos profesores acá que han sido profesores míos como es Ángel Fuente, feliz día Ángel, Carlito Carmona también, muchas gracias bueno y a todos, feliz día, que lo pasen muy bien y que tengan un muy bonito día estamos ahora ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.